¿Cómo están, amigas y amigos del Ángel Metropolitano? Aquí César Aldama y ya pa' semanita, ¿eh? Aquí está el resumen. Mire, el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, presentó un informe sobre el ejercicio del presupuesto en 2018. La auditoría detectó un uso irregular en el último año de Peña Nieto de más de 144.400 millones de pesos. Obviamente, eso se va a convertir en investigaciones. El presidente dice que la Fiscalía es autónoma, que él no se mete. Lozoya, Rosario Robles y el abogado Collado ya están en la cárcel. Parece que le están tendiendo la cama a Peña. En medio de toda la violencia contra las mujeres y los feminicidios, sobre todo los más difundidos como el de Ingrid y Fátima, diversas organizaciones tuvieron una idea. El 9, nadie se mueve o un día sin mujeres. Ya se han sumado la Cámara de Diputados, gobiernos municipales, algunas empresas. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y la propuesta es que el otro día, o sea, el 9 de marzo, ninguna mujer vaya a la escuela, trabajo, al súper ni a la esquina. ¿Para qué? Para que se note lo mucho que la sociedad las necesita. Escucha esto. Se dio a conocer el índice de opacidad financiera publicado por la red de justicia fiscal y que cree. México es ya el quinto lugar en América Latina donde es más fácil lavar y ocultar dinero. Pero de acuerdo a esto, estamos en el camino a ser un paraíso fiscal. Por si eso fuera poco, el SAT acaba de perder un juicio contra el Bester Gordillo y la maestra ya no tendrá que pagar 19 millones de impuestos que debía. Otra de tribunales y jueces. Vamos bien, ¿eh? A mí me parece buena idea, a ver a usted, ¿qué preferiría al morir? ¿Que lo entierren? ¿Que lo cremen? ¿O podría convertirse en composta para un árbol? Sí, esa es la propuesta de la empresa Recompose. Transforma los restos humanos en abono orgánico en 30 días. Por ahora solo es legal en el estado de Washington, pero ya es una posibilidad. A mí, a mí sí me gustaría ser el nutriente de un roble. Ahí están los temas de la semana, pero en próximos días estaremos todavía hablando de las reacciones al informe de la Auditoría Superior. No le pierda de vista. También seguirá la atención sobre los feminicidios y sobre los detenidos en el caso de Fátima. ¿Quiere más información? ángelmetropolitano.com.mx Chau, chau.